El 90% de los 2.6 millones de afganos refugiados en el mundo viven en dos países, Pakistán e Irán, que acoge a 800 mil de ellos, pero no significa que estos sean los únicos ciudadanos de esta nacionalidad que vivan en Irán, que dejó de dar el estatuto de refugiados hace 20 años cuando cayeron los talibanes. Más de 2 millones de afganos viven como migrantes económicos y cruzan ilegalmente al país. Esto es un cruce transitorio, van y vienen constantemente buscando una mejor vida y otros buscan pasar a Turquía, un país que se ha convertido también en favorito de los inmigrantes y refugiados afganos en los últimos años y que ha reforzado las fronteras en los últimos meses, tal como lo ha hecho Pakistán, que ha dicho que no recibirá refugiados más allá de aquellos que tengan papeles en regla en Pakistán e Irán, que también no recogerá a estos refugiados, pero sí bien ha creado campamentos y algunos hospitales temporales en algunos puntos de la frontera para dar apoyo a quienes lo necesite, aunque dice que serían refugiados temporales y que tendrán que regresar al país apenas la situación se estabilice. Un hipotético éxodo masivo de afganos tras la toma de Kabul por parte de los talibán ha puesto en alerta a los países de la región que temen una nueva oleada de migrantes. Turquía, que ya es el país que más refugiados acoge de todo el mundo, ya ha advertido, sobre todo a las autoridades europeas, que no se va a convertir en un almacén de refugiados. Por su parte, la Unión Europea asegura que esta crisis no va a ser la misma que la guerra de Siria y que no se va a producir una nueva oleada de migrantes como la que hubo en 2015. Por otro lado, ha sugerido a los países de la región, sobre todo a Pakistán y Turquía, la posibilidad de establecer una especie de cooperación regional para gestionar esta ola migratoria. Por otro lado, Grecia ha empezado a construir una nueva valla en su frontera con Turquía y Turquía está haciendo lo mismo en su frontera con Irán. Una valla llena de torres de vigilancia, cámaras de seguridad y sensores para impedir el paso de estos migrantes. El presidente Iván Duque confirmó que Colombia dará un refugio temporal a algunos afganos que huyen de su país mientras hacen un registro para su traslado migratorio a Estados Unidos. El mandatario resaltó que Washington va a asumir los costos de la atención de estas personas. El anuncio de Duque se produce casi a la misma vez que el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, explicase en una rueda de prensa que varias naciones están dispuestas a amparar a afganos en riesgo. Entre los países latinoamericanos anunciados, además de Colombia, se encuentran México, Chile y Costa Rica. Colombia es el principal país de acogida de la migración de la vecina Venezuela. En los últimos años ha recibido más de 1,7 millones de venezolanos y el gobierno Duque se propone regularizarlos mediante un estatuto temporal de protección.